hola cómo están bienvenido nuevamente a este tu canal el sendero de la diosa 369 yo soy Arliang y como viste tenemos una lectura general bueno como ya es costumbre voy a presentarles los mazos que voy a estar utilizando sin antes decirles que lo que pienso hacer una lectura de forma de trabajo de sombra vamos a ver más o menos qué es lo que tenemos por ahí que nos está brotando aprovechando esta hermosa luna llena que se está creo que es mañana que está la luna llena no importa si no ves el vídeo al momento en que yo lo suba el momento preciso es el momento adecuado para verlo cuando lo ves cuando tienes que verlo y bueno nada este recuerda que estas lecturas son de forma general no es nada este individual si te resuena la información tómala te la doy con mucho cariño este es un trabajo que también estoy aplicando a mí por lo tanto este hay personas que me dicen ay maría pero es que hubo tal tal cosa que no me resonó o sea si no te resuena déjalo ir no importa este es algo muy a lo general y lo estoy compartiendo si desean algo más directo bueno entonces nada me me contacta pero bueno ahora sí vamos con los mazos entonces tenemos mi hermoso drink of gaia que este fue un regalo maravilloso de una amiga de costa rica me encanta este es para ver la energía de un grupo que con que vamos a trabajar bien tengo este tarot pero como mi mamá no me trajo la caja otra vez les presente el libro bien ella no me trajo la caja pero si el libro este es el que voy a estar utilizando para él para la lectura en general claro de viceversa hermoso que me encanta para ver qué energía no estamos viendo el tarot de 8 para que me ilustre un poquito me de algo algo más espiritual o sea un aporte más espiritual tenemos por supuesto los maestros ascendidos de equipo equipo de la ley aquí vamos a ver quién qué maestro qué energía de estos seres maravillosos nos está acompañando vamos a tener el arcángel animal para ver qué animalito nos está apoyando y cuál es la energía que nos está dando vamos a ver este con deep dark and dangerous que me encanta de stacy de marco vamos a ver como tal la sombra también de stacy de marco vamos a implementar el de elemental oracle que me encanta es como para ver con que nos podemos apoyar para sacar esa sombra de ese inconsciente y por último más no menos importante si tenemos el de secret software que es este es algo más cotidiano que podemos hacer más para apoyarnos en la parte cotidiana bien entonces ahora como es de costumbre voy a recoger todas las cajitas de aquí de la mesa voy a sacar de una vez todas 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 porque así me ahorro tiempo y nos vemos en la lectura hola soy yo otra vez bueno ya saqué lo que tiene que sacar las las recomendaciones diarias lo voy a dejar así para sacar mira qué lindo me quedaron mis cartas que ya la dios cuando la mayoría de las he pintado así está 8 y así también está bien está bueno este vamos a lo que venimos bien primero la energía y me salieron dos cartas con el grupo de personas que esté conectando en este momento en sí lo que están buscando es poderse conectar consigo mismo es como como desarrollar ese amor propio ese amor con con todos y con todos y ese solamente se va a dar si lo haces contigo mismo primero bien este este es este tipo de situación este cuando tú logres transformar esa florecer ese sentimiento de plenitud de amar a todos y a todos no 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 por cuota no que yo te quiero más a ti porque tú eres mi hijo o a ti más porque eres mi pareja o a este porque lo conocía hace dos días a ti no te quiero porque no te conozco no 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 es como sentir amor por todo esa es una transformación que todos todos los vamos a llegar a tener y espero que sea más pronto de lo que muchos pienso pero es un proceso y estamos a punto de comenzar a abrir lo que son nuestro nuestras alas y si lo ves como una flor para abrir completamente nuestra flor y esto lo que va a traer es una serie de eventos por las cuales vamos a estar sumamente felices porque no se van a concentrar todo lo que es la profesión la familia las relaciones familiares y bueno verdad la redundancia y relaciones de pareja bueno laboral lo que sea en la parte adquisitiva también va a mejorar muchísimo pero todo esto es debido a que vas a tener una conexión de cuerpo alma y espíritu o sea corazón cabeza y todo tu ser va a vibrar a una frecuencia que el universo va a leer como que ya está lista ya está listo voy a poder entregarle todo entonces ese es el grupo de personas que estamos conectando en este momento si me lo preguntan a mí muy personal yo estoy buscando eso hace años entonces estamos ahí en la misma onda bien vamos a colocarlo por aquí para tenerlo presente y vamos a ver que maestro salió un maestro y yo tomé porque así me dijeron este tome el maestro base bien entonces el que me salió que saltó con vida propia este hermoso el maestro muda y habla sobre este en el encontrar la respuesta bien entonces él habla sobre conexiones profundas y confiar en tu voz interior entonces es muy importante muda lo que nos está dando en este momento es la es decir que todas las preguntas que nos hacemos todas las preguntas este ya están en nosotros o sea ya la respuesta está en nosotros pero tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos tenemos que conectarnos con esa voz interior bien tenemos que hacer esa esa conexión profunda con nosotros mismos para poder escuchar para poder escuchar estas respuestas que están ya dentro de nosotros si nosotros hacemos una pregunta es porque ya nosotros tenemos la respuesta lo que pasa es que necesitamos exteriorizar la hacerla verbo verbalizar la este escucharla vibrarla para entonces poder que brote la respuesta la única forma en que brote esta respuesta es que tenga esa conexión lo suficientemente arraigada fuerte contigo mismo que silencias la 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 bulla en la canción colectiva inclusive hasta tu propia canción este para que para que puedas escuchar la palabra yo siempre digo que la voz interior cuando no tenemos esa conexión profunda la escuchamos a lo lejos y habla así como bajito como murmulladito entonces tenemos que aprender a silenciar hasta que no tengamos esa conexión tan fuerte para silenciar afuera y enfocarnos ahí con charla ya lo escuché ahí está diciendo tal cosa mientras que no tenemos esa profunda conexión un momento al momento que ya la tenemos a pueden estar gritando todo el mundo alrededor y la vas a escuchar sin ningún problema bien y el otro que salió fue melquisedec este y habla sobre este estudios superiores por así decirlo bien él te dice que tienes ya aprendiste de las experiencias ahora estudia o sea pero ahora estudia más para para tu futuro para tu progreso lo que pasa que está en inglés es tu futuro el progreso de tu futuro va a depender y va a requerir de que tu emplees mayor 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 estudio pero eso no es estudio de que hay que voy a estudiar la 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 parte matemática no 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 estos estudios son el progreso de que tienes más a ustedes laskunta que tú quieres tener que estudiar a tu apoyo y va a ser un personal de país en el tiempo que hace más como es queちょis sus tallads de cálculos pero como aprende y sigue, no es que hay que yo no me voy a enamorar más, no, usted se enamora otra vez, porque la vida es hermosa, tú te enamoras otra vez, sube el target, sube el estándar de qué es lo que esa persona va a aportar a tu vida, pero es porque tú también vas a aportar más a las otras personas que estén contigo, o sea, yo no puedo exigir que me den algo si yo no estoy dispuesto a darlo, muy bien, entonces, si te pones a ver, te están hablando sobre que las respuestas las tiene y sobre estos estudios superiores, entonces, aquí mi recomendación, si quieres todo es malo, comienza a meditar, yo en lo personal quisiera meditar, pero yo me pongo a meditar y me voy, entonces, mi forma de meditar es diferente a la forma de meditar, de algunas otras personas, bien, yo puedo meditar, a mí me encanta meditar lavando los platos, lavando los platos, aunque formó, aunque peleo mucho cuando me dejan todo ese poco de plato sucio, yo peleo, pero cuando lo estoy haciendo aprovecho, igual cuando limpio, cuando yo voy limpiando, se me despeja la mente y aunque peleo porque me dejan la casa sucia, que yo no soy cachifa de nadie, cachifa, dice ser personal de servicio, ¿no?, a los venezolanos, este es mi forma de meditar, porque aprovecho mientras que estoy haciendo las cosas para hacerlo, entonces, si a ti te gusta meditar, tipo Buda, chévere, hazlo, si te gusta meditar bailando, puedes hacerlo, nadando, caminando, lo que sea, consigue tu forma, bien, ahora yo también, yo soy mucho de querer moverme, brincar, a mí, ay, zumba, vamos, para hacer ejercicio, zumba, ahora me dio por hacer yoga, jamás en la vida había hecho yoga, pero quise comenzar a hacer ejercicio nuevamente y me dijeron yoga, yo pensé que yoga era fácil, pero no, me la están sacando y estoy en principiante, entonces, lo que sea, haz algo para que te conectes bien con ese maestro interno que llevas dentro de ti, que es tu ser cristal y la conexión con el elevado, bien, entonces, lo mismo con los animales, es, salto una y agarre la de la base, la que salto fue el hermoso ciervo, mire que bonito, me encanta, se parece a Bambi y a la esposa, pues, vamos a decir que no es el papá y la mamá, sino la esposa de Bambi y Bambi, dice, este, confía en el soporte del universo, o sea, tú tienes que comenzar a confiar en todas las cosas que te están sucediendo, así no las entiendas, si yo quería dejar esta casa y alquilar otra casa, y al final se cayeron los planes, no me debo de molestar, debo confiar en que el universo, que es Dios, como tú lo quieras llamar, sabe lo que es mejor para ti, y en este momento no es para mí la mejor opción el mudarme, ni humana, no lo sabe, pero ellos sí, entonces, confía en el universo, este, los arcángeles que están apoyando a este, a estos animalitos hermosos, es el arcángel Miguel y la arcangelina Fe, bien, y en la base nos consiguió, nos consiguió, nos quedó los tiburones, mira que hermoso, a mí me encanta porque todos ellos tienen así como que, en el corazoncito, ¿ves? Tienen esa luz hermosa, y eso es que, ese es el mensaje de que nos conectamos a través del chakra corazón, ahí es donde está la mayor cantidad de energía, pero eso no es el tema, el tema es que el tiburón te viene a decir, este, sé ese poderoso y pacífico guerrero, bien, el tiburón siempre va así, tranquilo por las aguas, él no anda haciendo este ruido, alarde de su poder, no, él va tranquilo, pero al momento en que debe defenderse lo hace, al momento que tiene que comer, bueno, lo come, entonces, te están diciendo que seas así, seas pacífico, no, no, no busques pelea, si puedes evitar una pelea, evítala, porque eso es desgaste, pelea, te estoy hablando, no pelea nada más de puño, no te estoy hablando de, de, de palabras, este, si yo voy a hablar, por ejemplo, del universo, los extraterrestres, y veo que la mayoría de las personas, este, no creen eso, pues que yo me voy a poner a discutir, o sea, ese es su nivel de conciencia, yo tengo mi nivel de conciencia, si yo me pongo a discutir con ellos, no voy a terminar nada, bueno, entonces, me ahorro la, el tiempo ahí, gastando mi energía en algo que no va a ser fructífero, y entonces, soy como el tiburón, bien, y los arcángeles, Metatron y Yulis, también, de ellos, cuál es la sombra, en sí, que tienes que trabajar, o que, o que te dicen que tienes que trabajar, y salió, que está en lo profundo, Perséfone, bien, el viaje, mira, si saben, de, de las, de las mitologías, Perséfone, es, eh, una, la hija de, de Zeus, creo, no me, si, si no es, perdónenme, pero bueno, si, si es buena, digan, María le echó, eh, Perséfone, bueno, ya saben, Ares se enamoró de ella, este, le echó una, un, ella, o sea, él la secuestró, se la llevó, entonces, la mamá de Perséfone decía, no, mi hija, yo necesito a mi hija, y se, oh, Dios mío, qué voy a hacer con esta mujer, y la mujer dijo, bueno, aquí no va a florecer nada, no, no va a haber nada, de, de, de sol, nada, un profundo invierno, va a estar todo, y nada, si no aparece mi hija, entonces, seo, le dijo, Ares, conchale, Ares, échame, tú eres mi hermano, es broma, pero yo necesito que mi hija, la devuelva, porque la mamá está allá arriba, vuelta loca, y está como que matando a todo el mundo del hambre, porque hay un invierno terrible, ese es a lo venezolano, o sea, contando a lo venezolano, y entonces, Ares, le, 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 le echó una jugarreta, le puso unos granos ahí de, de granada, y la idea era que no podía ella comer nada, porque es lo que comiera en, por cada cosa que comiera en el inframundo, iba a pasar un mes, metida ahí, y ahí la niña se estragó seis semillitas, entonces, ella pasa seis meses en el inframundo, seis meses sale, y entonces, aquí entran, según la mitología, son las, las estaciones, bien, entonces, qué es lo que quiero decir con todo esto de las sombras, que tienes que respetar tus ciclos, tienes que respetar tus estaciones, no te puedes exigir más de lo que, o sea, por lo que yo estoy viendo aquí, tú eres una persona que necesita hacer las cosas como apuras, o sea, según la sombra que tú estás, que salió aquí para trabajar, entonces, además de respetar tus estaciones, tus ciclos de vida, tienes que respetar la de los demás, hay veces, por ejemplo, yo tuve una relación muy, 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 muy bonita, muy cercana, hace ya algún tiempo, este, una persona sumamente hermosa, o sea, un ser de luz espectacular, me, me apoyó en, en el segundo momento más difícil de toda mi vida, y yo se lo he dicho, pero esa persona estaba apenas empezando a vivir lo que es su noche oscura del alma, y yo, ya yo he pasado varios, él también, pero, este, no lo suficiente como para tener un, una conciencia un poco más elevada, lo que le permitiría estar en una, en una relación, un, este, en crecimiento, sabe, entonces, nada, no me tocó más nada que dejarlo ahí, ay, sufrí como, bueno, no es que sufrí como nadie, no, 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 sí, sí, sí me pegó, sí me pegó, pero entendí que no era mi momento de estar con esa persona, ni la de ella está conmigo, respeté su tiempo, respeté su ciclo, este, no puedo ahorita, no me siento en capacidad para estar, perfecto, pero, váyase, y que ahora, ahora estoy en otra relación con una persona, que es totalmente opuesta a ella, y que, bueno, estoy ahí conociéndome, me ha servido muchísimo, muchísimo, y sigo en mi crecimiento, pero es eso, yo estoy respetando sus tiempos, él está respetando mis tiempos, entonces, a eso es lo que tenemos que seguir trabajando, tú tienes que trabajar más en respetar los ciclos de cada quien, tú no puedes, si tú ves una oruga que se transforma en una crisálida, y tú ves que la mariposa ya está ahí lista, tú no puedes abrir la crisálida antes que la mariposa lo haga, porque vas a atrofiar sus alas, sus alas no van a tener la suficiente fuerza como para volar, y vas a condenar a la mariposa, a no volar, o sea, a que se quede ahí, entonces tienes que comenzar a respetar los ciclos, y respetarte los tuyos, si tú te sientes mal, no digas, yo me tengo que sentir bien, yo me tengo que sentir bien, vamos, 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 yo puedo, no, o sea, te sientes mal, llora, date tu tiempo, este, si tienes que hacer algo, y no te dan ganas, y lo puedes hacer más tarde, bueno, no es más tarde, no, 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 no te atropelle, y sobre todo no te sientas mal, porque se supone que las personas te dicen, ay no, pero ya tú estuviste una semana llorando, ya tienes que pararte, tienes que parar de ahí, y ya, porque en una semana ya está listo, no, no, si tu cuerpo te pide llorar dos semanas, llora dos semanas, si te pide llorar tres semanas, llora tres semanas, y todavía me dio risa mi sobrina, porque me decía, caras mi tía, pero tú lloras y te vas riendo, no sé, tú, y yo, es que sí, porque es un proceso, o sea, yo quiero llorar, porque estoy deprimida, porque, no sé, tengo un sentimiento ahí medio extraño, yo lloro por todo, oye, lloro por todo, pero me da risa la vaina, porque, ajá, vamos a ver cuánto va a durar, o sea, yo me conozco, saben, yo me conozco, entonces, vamos a comenzar a eso, y ya está, me dio como calor esta conexión, y en las formas en que te puedes ir ayudando, porque este es el de Elemental Oracle, salieron dos, y me parecieron hermosas, y uno es, muévete, muévete, el caballo significa progreso, significa avance, y estamos en el aire, o sea, estamos aquí, muévete, tú sabes que tú tienes que, ay, que yo tengo que superar esa, bueno, muévete, vamos a ver qué es lo que yo necesito aprender de esto, este, me dijeron que yo tengo que comenzar a hacer ejercicio para, para estar mejor, bueno, vamos a hacer ejercicio, pero ten el movimiento, y la otra que salió, dice la voz, habla con tus palabras, yo te puedo estar diciendo aquí, mire, que hermoso, yo te puedo estar diciendo aquí, la receta de la vida, tú agarra y echas tanto, y tanto, y tanto, y tú no tienes por qué repetir la receta exactamente, tú puedes decir, concha, le de toda esa receta, me gustaron esto, 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 estos ingredientes, las voy a colocar en mi receta, es decir, en otras palabras, la forma en que yo supero mis problemas, la forma en que yo salgo de esos ambientes tóxicos, esos ambientes que ya no me sirven, que me muevo, no van a ser la misma forma en que lo hagas tú, si tú estás aprendiendo algo de mí, verdad, porque todos somos eternos alumnos, si tú estás aprendiendo algo de mí, no repitas lo que yo, o sea, textualmente hablando, comienza a decir las cosas por ti, si yo te digo a ti, no, tienes que decir que, este, no sé, una afirmación, este, yo soy próspera y abundante, yo soy próspera y abundante, pero a ti no te resonan esas palabras, no lo digas, dílas como a ti te resuene, o sea, ahí te dice, habla con tus palabras, o sea, comienza a expresarte, desde tus necesidades, desde tus carencias, desde tu afectividad, desde, desde, desde ti, simplemente desde ti, ¿bien? Entonces, vamos ahora a ver, ay, me dio calor, ya va, yo voy a agarrar, voy a poner pausa para buscar una colita, ya listo, uy, me agarré, la colita, ay, qué calor, qué calor, estoy encendida, oba, bueno, ahora sí, sería, pues, vamos a ver qué, qué podemos aclarar nosotros un poco con el tarot, ¿bien? Vamos a ver, vamos a ver, comenzamos, mira, esa sensación de que tienes, de que lo perdiste esto, de que, de que, mira, pobrecita yo, pobrecito yo, tengan compasión de mí, tiene que parar, o sea, si tú quieres realmente, eh, poder, tener esa abundancia que tú quieres, que es esta hermosa carta, bien, tienes que comenzar a dejar de estar pensando así, ¿bien? Ya, perfecto, yo te dije, bueno, tienes que respetar tu, tu ciclo, pero ya está bueno, ¿te sientes en esa, en esa parte así como que ya lo has dado todo, como que estás sumamente cansado, como que con chale María, guardián, me gusta más allá, este, no, siento que lo que yo hago no se, no, no se está dando, este, ya estoy cansado, quiero tirar la toalla, esos son los pensamientos que están saliendo, pero si tú comienzas a hacer eso que yo te dije, todo lo que te han dicho aquí, actuar de la forma en que vas a actuar, vas a ver que va a renacer un nuevo ser en ti, es como que va a, vas a salir de, de esa, de esa zona en que, en que te colocaste, puede ser por mucho tiempo, poco tiempo, lo que sea, es tu ciclo, ¿bien? Entonces, tienes que agarrar y tomar esos, esos sueños, esos recuerdos, esas cositas bonitas que te llenaban así como que de emoción, conectarte más con tu niño interno, porque ahí tienes que comenzar a trabajar muchísimo, ¿bien? para que puedas sentirte en, en, en un, en un futuro orgulloso de ti, pero no orgulloso así de, de soberbe, sino de orgulloso de que, conchale, sí, sí lo logré, yo, yo pude salir y sí lo hice, ¿bien? Entonces, vamos a ver qué más nos quieren decir, con estas, estas cartas y, mmm, 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 no me quede, vamos, ya va. Bueno, sí, mira, en esa posición en la que estás, que no te puedes mover, que te sientes que estás atrapado, tienes que hacerlo, tienes que, que, que movilizarte, si, si es preciso, este, mudarte de, de la zona, lo vas a tener que hacer para poder cumplir esos deseos, y si lo haces, créeme que sí, eh, va a tener todos los triunfos que tienes, porque es algo como que, que, que te han, te han mantenido como, como, encarcelado, pero en la parte mental, ¿sabes? Vamos a ver qué es lo que no has querido ver todavía, este, o que no has podido ver, que, que hace que se te dificulte, el estar, mmm, el que te dificulte el no salir de eso, de eso que, está, recuerda que esto es una lectura general, y, bueno, mmm, mira, aquí me hablan, aquí me hablan de, 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 de una, de una traición, o sea, de que te sentiste traicionado por algo, todo eso, todo, todo eso que yo te conté, todo eso, viene a partir de una traición que alguien te hizo, no es que alguien te hizo, porque a veces no nos traicionan, somos nosotros que creamos una expectativa totalmente diferente en un ser humano, que tiene sus procesos, que tiene su mundo, que tiene todo, todas las, los problemas habidos de por el bebé, y entonces uno como que pone demasiado en esa persona, y cuando esa persona no da la talla, por así decirlo, entonces nos sentimos traicionados, nos sentimos que, que no, que, como es posible que me hagan esto a mí, no, al final te lo hiciste tú mismo, te lo hiciste tú mismo, y mira, y también quieren que, que te digan, que todo, todo éxito, o sea, esto no se lo hiciste, el sol, ¿no? el sol es maravilloso, pero cayó, fue así, entonces te están diciendo que, así como el éxito, bien, es así brillante, hermoso, todo, también hay una parte en que, hay como vigilantes, como personas que están pendientes de ti, este, de repente no has visto eso, no has visto que tienes a alguien que está siempre ahí, y no acechándote, sino vigilándote de que estés bien, o sea, esto me quiere decir, que todo este proceso por el cual tú estás pasando, no lo has pasado solo, aunque te hayas sentido muchas veces así, bien, vamos a ver qué nos quieren decir con el talo de 8, que es un poquito más espiritual, mira, cuando tú reprimes tus emociones, cuando tú no dejas vivirlas, por así decirlo, va a pasar esto, vas ahí, o sea, como que, te van como, tú mismo te vas como encarcelando, como metiendo en una caja, y cada vez hay más represión, más presión, más presión, más presión, y eso no, no, no te hace bien, tú tienes que comenzar a dejar, y ya te he repitido, porque esa es una carta que ya salió aquí también, lo que pasa es que no la estoy enseñando toda, mira, tienes que soltar las cargas, si tú quieres llegar a un punto en específico, tienes que soltar las cargas, usted se tiene que hacer cargo, es de lo que le corresponde, a cada persona que lleve su mochila cuesta, su cruja cuesta, como decían antes, si haces eso, si sueltas eso, vas a poder tener esa fertilidad, esa creatividad, esa, sí, esa creatividad, ese poder, de poder, ese poder de poder, me gustó eso, ese poder, de poder hacer, que las cosas crezcan, deja de estar comparándote con los demás, deja de estar comparándote con los demás, tu historia es tuya y tú tienes tu proceso y los demás tienen su proceso, si a ti te ha costado más o te ha costado menos tiempo recuperarte de ella que a los demás, bueno, es que es normal porque cada quien, o sea, te están diciendo respeto a tu ciclo, bien, y ya suelta eso de esa pereza que tiene de no hacer las cosas, tú sabes lo que tienes que hacer, así de sencillo, tú sabes lo que tienes que hacer, tú tienes que tomar una decisión y moverte, y moverte, y conocerte a ti mismo, y todo chévere, lo que tú quieras, pero tú tienes que comenzar a enfocarte en ti, bien, entonces vamos a terminar con este hermoso oráculo, para ver de forma más, este, cotidiana, que puedes hacer para, para ayudarte en este proceso, bien, vamos a ver, vamos a sacar un cartico, respira profundo, mira, estas dos cartas, tienen la misma forma, ¿ves? entonces conexión profunda, respira profundo, te dije, este, hay que hacer como especies de meditaciones, tú verás cuál es la meditación que más te lleve, pero tienes que comenzar a respirar profundo, cuando respiras profundo, respiras universo, respiras universo, sientes como el aire viaja a través de ti, vela como va llenando cada célula de tu cuerpo, bien, oxigénate, porque tienes que oxigenarte muchísimo, te mandan a ver una película, y te mandan a escribir una lista de gratitud, la, ah, y también te mandan a estar más tiempo con, con animales, los animales es una cosa hermosísima, porque nos demuestra el amor incondicional, ellos también tienen algo que, que, que los cristales en ellos vibran con mayor frecuencia, y nos ayudan a armonizarlo a nosotros, te están diciendo que veas una película, porque necesitas un tiempo para ti, o sea, no es nada más estar para los demás, hacer lo que te, lo que tienes que ser, no, tómate un tiempo, tómate un break, bien, y te mandan a escribir una lista de gratitud, esto es con el fin, de que te des cuenta de que tu vida realmente no es tan mala, como a veces la sientes, que tienes muchísimo por qué agradecer, y en el momento que tú agradeces, tú cambias tu, tu frecuencia, y el universo entiende por, por frecuencia, por vibración, y no entiende por palabra, entonces, lo que emana es de aquí, el momento en que tú estás pidiendo, al momento en que tú estás pensando, y algo, es lo que el universo va a captar, si tú dices, ay universo, quiero un carro, porque, pero lo estás pidiendo desde la carencia, el universo no te va a mandar un carro, te va a mandar más tiempo en transporte público, o a pie, porque realmente no es lo que tú sientes, entonces, en cambio, si tú dices, gracias universo, por ese carro maravilloso, puedo sacar a mi familia, que no sé, y emanas, esa, esa vibración, esa frecuencia, cambia completamente, y el universo dice, ay, pero, si le gustó el carro, o sea, él no sabe, él no sabe, porque te manda el carro, además, si tienes un carro, te lo cambia, y te lo cambia para bien, bien, entonces, nada, gracias por estar aquí, en esta media hora conmigo, pensé que no iba a ser tan largo, siempre digo lo mismo, pero bueno, aquí estamos, espero que te ayude muchísimo, esta es la primera lectura del mes de julio, así que, un besito, besito, mucho éxito, yo soy Arlian, y este es el sendero de la diosa 369, y nos vemos, hasta la próxima, bye bye.